Si eres un amante del boxeo y deseas saber en dónde y en qué canal se podrá ver esta pelea de Canelo Álvarez contra Jermel Charlo que está apautada para ese sábado 30 de septiembre, pues acompáñame rápidamente a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Y si como escuchaste, Canelo Álvarez se verá las caras contra Jermel Charlo este sábado 30 de septiembre. La pelea se transmitirá en los diferentes horarios para México y Honduras a las 6 de la noche, para Colombia, Perú y Panamá a las 7 de la noche, para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela a las 8 de la noche y para España a las 2 de la mañana siguiente. Por si no sabías, Canelo Álvarez vuelve a esta pelea después de haberse enfrentado hace unos meses contra John Ryder. Se enfrentará esta vez contra Jermel Charlo y se verán las caras en el ring en un evento Premier Boxing Champions en el TV móvil Arena de Las Vegas. Esta pelea es la tercera defensa de Canelo Álvarez y será también el primer viaje de Charlo a la división de 168 libras. Si te preguntas en qué canal en vivo se podrá ver esta pelea, pues tenemos que los diferentes canales que transmitirán esta pelea será Azteca 7, Azteca 1, Canal 5, Bots Azteca 7 y ADN 40. Ahora que ya sabes todo esto, coméntame, ¿tú quién crees que termine ganando esta pelea? Déjame tu respuesta aquí abajito. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo el instante. Dale like al video y comparte.